Música 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 Y lo que puedes decir con este Barbero, este es el nuevo Barbero con 0 frets y este es el Barbero Top Model de 1948. Y gracias a la staff, a A.G. y a Isra for letting me play. ¿Qué tienes que decir? Tú eres el owner. Tienes que hablar ahora sobre cómo esta guitarra es. Es una hermosa guitarra. Gracias por ver el video. Este es el plato que me gusta mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.